Martín el ladrón, parte 1. Ahora que el ladrón Martín Orozco, como el delincuente que es, anda lloriqueando con una persecución política que solo existe en su mente calenturienta, vale la pena escudriñar la sentencia definitiva dictada por el juzgado segundo penal, con base en el expediente 0166-2021. Como ya es conocido, Orozco fue condenado por la comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias a cuatro años de cárcel, una inhabilitación de tres años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos y al pago de 2.2 millones de pesos como reparación del daño causado al municipio por el robo de terrenos propiedad del ayuntamiento. De acuerdo a lo estipulado en la sentencia, a Martín Orozco le fue dictado autodeformar prisión el 19 de febrero de 2010, el cual le ratificaron el 14 de septiembre de ese mismo año y que si no se ejecutó en todo este tiempo fue debido al fuero que le otorgó ser senador y posteriormente gobernador. En la sentencia se deja claro que todo deriva de la compra fraudulenta que mediante triangulación hizo de un previo de 1.336 metros cuadrados ubicado en la calle Mariano Hidalgo del fraccionamiento periodistas, mismo que tras ser permutado por el ayuntamiento fue adquirido por la sociedad civil fruideo representada coincidentemente por Martín Orozco Sandoval, quien en ese momento era presidente municipal. La jueza hace notar que dicha sociedad civil era compuesta además por Alejandra Orozco Ramírez y Eduardo Orozco Ramírez, hijos de Martín y de quien queda constancia en ese momento eran menores de edad. De manera fraudulenta Orozco maniobró para cambiar el uso de suelo de habitacional a comercial y poder celebrar así un contrato de arrendamiento con farmacias de navides, donde se obliga a una renta mensual de 38 mil pesos por un plazo no menor a cinco años. Adicionalmente la juzgadora considera que el actual de Martín Orozco encuadra en la conducta de fraude al ocultar al cabildo la intención de la venta, la situación real del predio, así como que una vez concedida la permuta y el cambio de uso de suelo, el terreno en cuestión alcanzó un valor superior a 6.8 millones de pesos, mientras que Martín Orozco y sus hijos lo compraron apenas en 1.2 millones de pesos. En la siguiente entrega desglosaremos el tráfico de influencias cometido por el ladrón Martín Orozco.